Esta semana en la entrevista de fondo he invitado al profesor e investigador del Instituto de Investigación en Salud y también colaborador del instituto que nosotros tenemos en la UCR de Investigación en Neurociencias, Andrey Sequeira. Andrey, bienvenido desde la U. Muchas gracias. Andrey, gracias a esta labor que hace en investigación sobre el cerebro, sobre la neurociencia y todo este campo tan interesante en la Universidad de Costa Rica, tuvimos hace unos días aquí en la UCR una semana dedicada al cerebro. Hoy quiero conversar con vos, durante esa semana también se habló de la relación entre cerebro, actividad física, práctica del ejercicio. Hablemos un poquito, ¿qué tan compenetrados están estos dos aspectos? Bueno, están absolutamente relacionados. De hecho, generalmente se piensa que la actividad física y el ejercicio en sí mismo es una cuestión más muscular, ¿verdad? Pero desde hace ya bastante tiempo se viene estudiando y se conoce bastante bien la relación y los efectos que tiene a nivel de cerebro, el cumplir con un rol de actividad física o el ejercicio en sí mismo. En nuestra sociedad ahorita vos ves por todo lado gente corriendo, gente en bicicleta, gente en patineta, gente paseando perros. ¿No se ha vuelto tal vez un poco como una moda más que otra cosa y la gente no ha tomado de verdad una conciencia de lo que el cerebro recibe una gran cantidad de beneficios con todo esto? Pues honestamente creo que sí es una moda. Estamos muy influenciados por una serie de tendencias internas o externas, pero aún así eso es importante porque bueno, sea cual sea el motivo, lleva a la gente a practicar ejercicio, a hacer deporte y eso al final tendrá los efectos que ya conocemos en diferentes funciones. Hace poquito, bueno, terminamos los Juegos Universitarios acá en nuestro país. Estos estudiantes que aparte de estudiar también tienen que dedicar horas a sus entrenamientos y demás. ¿Cómo valoran ustedes? ¿Qué influencia tiene la práctica esta en el caso de un estudiante que ve su cerebro, digamos, más allá de un esfuerzo normal? Bueno, en el caso de un estudiante, pero en realidad en el caso de cualquier persona, el tema o el hacer ejercicio tendrá un efecto regulatorio en un montón de procesos. Por ejemplo, el ejercicio regula la manera en la que respondemos al estrés. Entonces, cuando nos enrolamos en una rutina de ejercicio a lo largo de un periodo de tiempo, esa respuesta va siendo más moderada y eso es fundamental. Porque, por un lado, nos protege una respuesta al estrés, en la forma en la que respondemos ante agentes estresantes de cualquier tipo. Más moderada disminuye la probabilidad de desarrollar después enfermedades del tipo de la depresión, el síndrome de ansiedad, el Alzheimer, bueno, y una serie de otras enfermedades. Y también permite responder de manera más moderada, más, digamos, tranquila y tener una mejor respuesta, digamos, a la forma en la que enfrentamos cualquier tipo de estrés. Entonces, eso es fundamental para la vida, primero, normal, sin pensar en patologías y también, pues, en el caso de disminuir la probabilidad de desarrollar estas enfermedades, pues, se vuelve importantísimo. Profesor, desde la universidad, desde la academia, ¿qué estamos desarrollando en este campo? Bueno, actualmente hay varios grupos quizás no centrados en el tema ejercicio cerebro directamente. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con algo que se llama enriquecimiento ambiental, en donde el ejercicio es uno de los componentes que tienen este efecto y entonces, pues, tratamos de entender cómo funciona el cerebro en relación con este tipo de estímulos. Pero hay otras instancias en la universidad y fuera de la universidad que se enfocan en el efecto también del ejercicio y tienen algunos trabajos, a lo que entiendo, dirigidos a entender esa relación y a describirla mejor. Profesor, para finalizar, en una sociedad como la nuestra, donde inclusive vemos grandes índices de obesidad, ya hay niños desde primaria, ¿cómo hacerle ver a una sociedad como la nuestra que el ejercicio y lo que eso trae de bueno, no solo para la parte física, sino para la parte de nervios, de estrés, de tipo de vida, de calidad de vida, y cómo hacerle ver a nuestra sociedad que desde niños es necesario que tengamos esta relación? Esa es una buena pregunta y yo creo que la forma de abordarla es a través de los sistemas de salud. O sea, la gente tiene que entender sistemas de salud y sistemas también de educación. La gente tiene que entender cuáles son los efectos, que se regula la respuesta al estrés, que se favorece la percepción y la sensación de bienestar, que se favorece, por ejemplo, la memoria, que se regula el sueño. Todos estos son efectos que hay que llevarle a los que hacen las políticas de salud y también que lo discutan en los sistemas de educación, en las aulas, para que desde niños los pequeñines empiecen a entender y sus familias empiecen a entender lo relevante que es esto para toda la vida y para tener una vida larga, y no solo larga, sino con calidad. Muy bien dicho, eso es cierto, no solo larga, sino con calidad. Así es. Pues, profesor, muchísimas gracias de verdad por haber compartido con nosotros este ratito de sus conocimientos como investigadora acá en nuestra universidad en un tema como este y que ojalá de verdad para mucha gente entienda que no es una moda, que también tiene que ver con la calidad de vida, una calidad de vida de verdad para todos, desde pequeños, ¿verdad? Y no solo por moda. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Muy bien, ustedes en su casa, nos vemos a la vuelta de una semana. Los dejo con la programación de su canal UCR y recuerden a quien desde la U siempre informándoles sobre lo mucho, de lo bueno que se genera desde la UCR para el bienestar de nuestro país. Los dejo con la programación de su canal UCR. Los dejo con la programación de su canal UCR. Los dejo con la programación de su canal UCR. Los dejo con la programación de su canal UCR. Los dejo con la programación de su canal UCR. Los dejo con la programación de su canal UCR.